Hola, soy Canela y hoy en este vídeo quería contarles a ustedes un poco sobre mis hábitos polacos al extranjero. Como saben, ahorita vivo en Croacia. Antes vivía en Portugal y también vivía en España. Y hoy el tiempo llegó para vivir en Croacia y quería hablar con ustedes, quería contarles mi experiencia al extranjero con mis hábitos polacos. Entonces, comenzamos. En el vídeo anterior les dije que me mudé de Polonia a Croacia para pasar aquí un tiempo, pero durante Navidad vuelvo a Polonia porque ya tengo preparados algunos proyectos para publicarles dentro de la polaca, para publicarles para ustedes. Y también voy a tener unas dos entrevistas o tres, no sé cuántas voy a publicar porque también tengo que ir a dinar y eso dura bastante tiempo. Y tengo dos entrevistas con uno de mis amigos de Perú, de Lima, que llega a Polonia, el tiempo de Navidad, y otra, mi amiga de México, que también llega para pasar su Navidad en Polonia. Hoy voy a contarles un poco sobre mis hábitos polacos al extranjero y cómo tenía que acostumbrarme a los hábitos de otros países donde he vivido durante mis dos o tres años. La primera cosa que es una de las influencias polacas es un saludo puro cuando veo a algún amigo. No lo saludo así tanto besos en los cachetes, no tanto de mano, de manera más oficial, solo digo a todos hola. Hola. Y bueno, cuando en Portugal o cuando en España yo hacía todo eso, o sea, quería decir hola en vez de dar un abrazo fuerte y cariñoso o dar unos besos en los cachetes. Entonces, tanto los brasileños, con los cuales he vivido, como los españoles, como los portugueses, me han preguntado así. ¿Oye, estás enojada conmigo? ¿Estás molesta? ¿Qué te pasa a ti? Bueno... Y yo, no, es que es mi hábito polaco y yo soy un poco dímida. Para mí un abrazo o un beso es bastante artificial, entonces prefiero decirte hola, así, en vez de hacer algo que no es normal en mi cultura, no sé. O sí, si es normal en mi cultura, yo no quiero que alguien entre en mi zona de confort lugar, así como uno lo llamo yo. Y por eso prefiero decir solo hola a los amigos también más cercanos, en vez de besarles o darles un abrazo bastante fuerte. Solo es una cosa personal y subjetiva mía. O sea, número dos, es que aquí, cuando yo vivo en Croacia, tengo un hábito polaco que cierro mis zapatos y llevo papuche conmigo. O sea, los zapatos, el casado casero, para no ensuciar el suelo. La cosa bastante interesante, sobre todo para la gente del Brasil, para la gente del Perú, es que en Polonia, como en, pienso yo, en toda Europa, tiramos el papel higiénico sucio al inodoro. No lo tiramos en la pastura para que no huelamos. Vale. Bebemos mucho té, sobre todo yo bebo mucho té, porque como les dije, como les digo siempre, soy más o menos adicta a té. Y en Polonia no significa eso que soy enferma, que tengo que beber té. Es solo un hábito como, por ejemplo, en Turquía beber café, o como en Alemania beber cerveza, o como en México beber tequila. Hay mucha tormenta allá afuera.